Hola, me llamo Juan Diego Pérez. Os voy a hablar de si debo utilizar un framework CSS o no debo utilizar un framework CSS cuando voy a hacer mi proyecto web. ¿De acuerdo? Soy profesor de ciclos formativos de informática y llevo ya más de 15 años haciendo páginas web y enseñando a cómo hacerlas. Si estáis interesados ahí tenéis mis datos en redes sociales tanto en Twitter como mi perfil de Github. Primero de todo antes de decidir si voy a utilizar un framework CSS o no voy a utilizarlo debería saber qué es esto de un framework CSS. Si nos vamos a la definición de Wikipedia un framework CSS es una biblioteca de estilos visuales genéricos que yo uso para desarrollar una página web. Además de estos estilos visuales los framework CSS pues suelen añadir una serie de utilidades como componentes, pues para hacer cuadros de diálogo, tablas, carrusel de imágenes, etc. ¿De acuerdo? ¿Qué ejemplos tengo yo de framework CSS? Pues ahí tenéis los más usados. El UIKit framework, la veis por Bootstrap, el framework Foundation, el framework Bulma y el framework Semantic UI. ¿Vale? Estos son los más usados. ¿De acuerdo? Quizás el más conocido sea Bootstrap y todos me permiten generar estilos visuales, maquetar mi página web y añadir componentes de una manera más o menos sencilla. Lo que pasa que cuando tú decides usar un framework CSS hay un compromiso entre las ventajas y las desventajas que nos aporta. ¿Qué ventajas me aporta a mí el utilizar un framework CSS? Básicamente esas que podéis ver ahí. Acelera mucho el desarrollo de mis páginas. ¿De acuerdo? Conociendo un poco el framework CSS puedo desarrollar las páginas de una manera más rápida que si lo hago desde cero. Me facilita el trabajo en equipo. Si yo he desarrollado una página y sus estilos usando un framework, el que venga detrás, si sabe ese framework, ya está acostumbrado. No tiene que acostumbrarse a mi forma de desarrollar hojas de estilo y páginas web. Me garantiza además que lo que yo haga va a ser compatible con todos los navegadores. Si tengo que hacer esto yo desde cero es una cosa más costosa y los que han hecho el framework se han ocupado de asegurarse de esto. Y además tengo la ventaja de que los errores y las evoluciones pues suceden porque son elementos los frameworks que son mantenidos por una comunidad muy grande de usuarios. ¿Qué es lo que sucede? Que no todo es ventaja. Hay una serie de desventajas cuando yo uso frameworks. La principal que cuando yo uso un framework estoy utilizando un montón de estilos y un montón de librerías y no uso todas. Este uso de gran cantidad de elementos hace que mi página web pese más y tarde más en descargarse. ¿De acuerdo? Además si uso un framework CSS salvo que yo lo personalice y eso requiere más conocimiento sobre preprocesadores etcétera pues salvo que yo lo personalice pues voy a voy a hacer que mi página web se parezca mucho a millones de páginas web más. De hecho si navegáis con frecuencia podéis ver por vosotros mismos que hay páginas web que tienen una apariencia visual que es prácticamente idéntica y eso porque han utilizado el mismo framework CSS. Además tiene una curva de aprendizaje es decir si tú quieres llegar a utilizar un framework CSS tienes primero que aprender a usarlo. ¿De acuerdo? Y una muy importante que puede parecer oculta es que si tú te acostumbras si tú usas framework CSS sin haber aprendido CSS pues cualquier modificación no vas a poder hacerlo porque necesitas saber un poco la base sobre la que funciona. ¿De acuerdo? Así que espero que os haya gustado el vídeo. Si estáis interesados si queréis aprender más podéis hacer clic en el enlace que tenéis aquí a la izquierda.